Hola que tal mis amigos, bienvenidos a mi canal Alex detrás esperenme, esperenme, dejenme acomodo del volante, este les iba a explicar que ahora si tengo doble problema, doble problema uno, que este teléfono o yo no sabemos como se opera y se me están cortando los videos porque te manda el mensaje de que que si quieres actualizar el sistema o más tarde, te lo están recordando pero te echa a perder el video, ya lo dije les iba a enseñar esto, este, las gomitas las gomitas, cuando se encuentren gomitas tiradas de repente, levántenlas porque les van a servir a ver, vamos a, a ver, ahí va aquí vamos, vamos a, tenemos el camión prendido lo acabamos de, de lavar tres puntos, tres puntos, lo acabamos de lavar miren, entonces este, las gomas a veces se nos chingan, se empiezan a quebrar pero yo te recomiendo que levante las gomas a que están tiradas porque si no, si no es, que dices, esta goma ya no sirve, no sirve pero para una emergencia, estas las volteas al revés la única diferencia, pues que a la hora de que la metes verdad, digo a mi regal, realmente nunca, nunca las pongo yo las he puesto como una, bueno, la, la, a ver si acaso una o dos veces verdad, porque cuando era nuevo, cuando estaba bien nuevo pero la mil de voladas se me hicieron la idea pues tiene la misma cara de un lado y de otro lado si chingo a un lado, pues simplemente voltea al revés y este lado está enterito y es lo que cuenta, que es lo que presiona para que, para el aire la parte de atrás, ahora si que es para que no se caiga porque si no tiene, le puedes mochar toda la parte de atrás esta, 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 esta se quita toda la puedes mochar y la única diferencia que va a pasar es que a la hora que quites la manita pues se va a caer pero ya puestas, funciona muy bien ya puestas, queda igualita que la que tiene, que la que tengo aquí no hay ningún problema otra cosa, este, le voy a recomendar siempre, permítame aquí estamos, miren, le acabo de quitar la manita yo siempre le pongo esta manita aquí entonces a pesar de que haya ahí donde lavaron el camión estoy cerquita, verdad pero siempre le pongo la manita mi trara está cargada yo no sé si valga mucho la carga o valga poquito pero siempre acostumbres a ponerle la manita el kipi no se lo pongo porque aunque no lo crean, me lo robó un estudiante para que carajo lo quiso, no lo sé para que carajo lo quiso, no lo sé pero así es que me lo robó y pues me quedé sin mi kipi sin go, verdad entonces, este les estaba diciendo que tenía que tenía un problema que tenía un problema con el teléfono que ahora resulta que el cabrón le da calor al señor ahí está mi camionchito lavado lo que no me gustó que miren que onda que onda con estos pelados lo lavaron o nomás le dieron un o de verdad si estaba para mi rojo pero bueno la verdad si no lo puedo pedir mucho porque la verdad si estaba mucho, mucho al de lavar la máquina ahí más o menos la dejaron bien este como ves mira la limpia es que estoy tratando de de grabar este video para ver si les puedo recomendar a los demás roqueros para que vengan aquí a lavar sus camiones pero pues ya como me dejaron los tanques así ya mira yo nada bueno me mandé lavar el motor pero yo no estoy en un parque del motor verdad no hay la piel la verdad porque me acuerdo porque yo no estoy para que se va a hacer pero bueno están las miembros ahí están las miembros y bueno por fuera por fuera si se lucieron la verdad que si por fuera si ay ay cabrón está esta cosa pero debe de ponerlo ahí aquí super 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 caliente super caliente bueno pero ya ya viéndolo de lejos se está haciendo un calorón brutal pues este es el niño señores a ver este es el niño el niño ya en un mes en un mes pues ya en un mes lo vendo es porque este interesado va a estar allá en Parque en Texas tiene sus nillas de edad yo cuidado mucho pero como quiera para eso es no para correrlo ya no lo voy a recomendar si lo voy a recomendar pero la verdad que no eso se lo olvidó de los dos tanques esto es parte del camión cuando te manzara va el camión esto es parte del camión para la buena parte del camión pero bueno ahí atrás quedó bien o sea la única justificación que les pongo porque dice que todo el mundo quiere justificar no no lo que pasa es que la verdad la verdad si este miren yo siempre guardo alambritos cablecitos si fijan allá tengo más alambritos guarden alambritos porque un día los van a ocupar ya está para amarrar cualquier cosita siempre guarden alambritos que se te sacan que ronca a veces necesito tirar un alambrito aquí en la única esta que no tiene donde poner donde sentarla como esta verdad a veces no tiene donde sentarla ahorita así nomás la dejé aventada porque la voy a ver ahí me moví mucho bueno ahí está aquí puedes sentar la manija esta verdad pero a veces no tiene este mendigo fierrito y no puedes traer la manija así es que te chinga el policía si la traes así nada más entonces cuando te pasa eso ya tú traes estos fierritos para amarrarle aquí cualquier fierrito nomás simplemente que sea lo suficiente fuerte para para cómo se llama las patas pues si amigos este es mi camisito como les digo ya julio o agosto finales de agosto ya va a estar allá para Texas se lo voy a vender por ahí 850.000 millas 850.000 millas pero todavía está bueno lo he cuidado mucho este camión todavía me acabo con 40.000 visitas o 8.000 entonces es el que hace el dinero ¿verdad? pues hay que cuidarlo lo más que se puede cuando lo venda lo voy a vender que esto bien bien vendido bien vendido o sea bien arregladito no quiero que lo compre oye está fallando de aquí oye está fallando de allá nada nada señores ahí está perfecto bueno si podemos recomendar estos estos chavos bueno pues ahí ya sobre 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 ustedes si quieren si quieren darse una vuelta para acá usted está en en conchela señores déjame me frío me frío un ratito wow está el calor el calor el calor el calor bruto 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 brutal este bueno voy a tantearle un poquito aquí por mientras me refresco está como les digo el calor bruto miren cuando tienes tienes rífer les voy a decir otra cosa ya ven allá el que está allá el señor ese que está allá el jala 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 bueno él trae rífer y miren tiene que venir a lavar los rífer o sea cuando tú te dedicas al rífer también tienes que traer la chinga de ir a lavar los rífer eso es lo que no me gusta eso es lo que no me gusta eso es lo que no me gusta les cuento amigos que ahora sí que ahí si me miran chueco I'm sorry pero lo que pasa es que ahora resulta que este teléfono aparte aparte de cómo se llama aparte de de que se me cortan los videos porque dice que si quieres actualizarlo ahorita o recuérdamelo más tarde y ya les digo te joden el video ese es el problema que tengo no nomás ese es el problema que tengo ahora que resulta que el señor teléfono se pone muy delicado porque está con calor eso me hace recordar a alguien que todo el mundo conocemos que le da el calor ya no quiere ya me estoy muriendo así está mi teléfono mi teléfono nomás le da calor y temperatura alta pum y se jodió el video así es y si no la verdad si está calor si está haciendo un calor de los Van Tausendamus pero está muy caliente amigos aquí de verdad mira aquí allá afuera no te da chance ni de sudar ¿saben por qué no te da chance ni de sudar? porque porque no este porque te secas antes si te estás secando te estás asando te estás asando a la piel está muy fuerte el calor y este entonces hay que andar con cuidado por eso amigos es que les tengo hechos estos videos estos últimos videos estos tres tres videos con el motor prendido o por eso se los pongo con el motor prendido porque la verdad es imposible hacer videos con el motor apagado la verdad no o sea te quedas así si estás aquí adentro pues te empiezas como en el baño sauna terrible entonces no puedes pensar no te puedes concentrar en nada de lo que estás diciendo porque te estás asando por otra parte les quería decir por eso les voy a mandar estos videos aunque sean en pedacitos pero se los voy a mandar hey si yo fuera un youtubero de esos que son así que son muy profesionales que saben sabes como editar con video y como editar y como cortar y como poner los videos bien hechos y bien bonitos pues no haría el desmadre que les estoy haciendo ahorita la verdad mandándoles pedacitos y de videos porque pues los subo a la computadora lo corto lo edito y yo ya lo hago en un video y ya se los mando bueno eso es lo que voy a hacer más adelante por lo pronto pues ni modo ni modo porque no 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 tengo no tengo el tiempo de de aprender la computadora como se edita en videos todavía no no lo sé no lo sé tengo que aprender hay muchas cosas que tengo que aprender pero la verdad yo le podría enumerar todas las cosas que hago en un día y la verdad son bastantes bastantes cosas que hago en un día y bueno pero ahora ya como no voy a ser mentor voy a tener el como se llama la facultad de tener más tiempo para para invertir ese tiempo en aprender un poquito más de la computadora si me gusta aprender claro que me gusta aprender claro que no tengo a mi alrededor mucha gente que me enseñe ya y entonces como uno tiene que andar con precaución porque luego pues le dices a alguien equivocado a que te enseñe luego ya cuando cuando acuerdes hasta 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 se queda con mi canal si me descuido pero les iba a platicar que al parecer Roberto no hubo camiones en Europa Valley pero como Roberto ya también tenía muchos días o sea tenía más de un mes en la carretera pues también era justo que se fuera para su casa a agarrar sus días a agarrar su break entonces este pues pues ni modo tuvo que irse a su casa tú quizás lo mandaron en el autobús desde aquí desde Jurupa Valley no sé ni cuando le traté de hablar pero no me contestó y no me contestó porque que creen que creen a Roberto se le olvidó su cablecito para cargar su teléfono entonces yo sé yo sé que nomás tenía uno a menos que después compre otro me imagino que se le descargó el teléfono y no me pudo contestar pero sí ya cuando esté corriendo el último mes que voy a correr con mi señora voy a estar tratando de localizarlo para ver yo sé que ya me imagino que se va a ir unos cuatro días a su casa llegando allá llegando a su casa este me imagino que va a agarrar unos cuatro o cinco días de descanso porque la verdad si se los merece porque ya para cuando él termine ya tiene más de seis semanas o fuera de su casa y si la verdad necesita darse ese ese descanso para que te descanse también la mente y la presión de todo lo que conllevó el entrenamiento y ya cuando esté listo le van a tener su camión preparado supuestamente ahí en Pensilvania entonces cuando estemos corriendo cuando estemos corriendo yo y mi señora arriba y para abajo para allá y para acá este voy a estar hablando por teléfono con él para ver si si por ahí en el camino nos podemos este encontrar para hacer ese último video que está pendiente y así ustedes puedan verlo ya arriba de su camión vamos a ver qué camión le dieron y pues que nos muestre su camión que nos presuma su camión que le dieron y yo hasta ahí siento que ya como que ya concluimos de que ya lo vimos a él en su camión y pues eso es algo bonito y aparte porque si me estás viendo Roberto se te olvidó tu cosa esta porque se le olvidó su cosa esta que puso ahí la compró la acaba de comprar nuevecita y Dios no sé pero se le olvidó al camarada entonces se le olvidó el cable se le olvidó esta cosa del teléfono y se mira se mira ahí está entonces pues por eso para entregársela casi eso es clásico verdad que a los estudiantes se les iba quedando las cosas es que estaba ya estirándome para que el teléfono ponerlo en el aire acondicionado van a creer que tengo que ponerlo en el aire acondicionado o sea tiene que estar en el aire acondicionado para que pueda estar trabajando el video si no me lo cortan ahora si me tocó trabajar con puro delicadito este bueno amigos les estaba diciendo que cuando las tráilas las las dejen siempre ponganles ese candadito ya saben que uno fue al gato y otro al garabato no dejen desatendidas las tráilas y no le puse el kipin porque no sé si les he dicho en otro video un estudiante me robó el kipin yo no sé para que carajo se lo robó pero así como lo oyen lo va a haber metido su maleta y me lo robó el kipin el que se pone así por abajo donde estaba donde va el el kipin obviamente el lock ese se pone cuando lo pongan les recomiendo que lo pongan pero le ponen una bolsa esa también me la prendí pero la verdad que me lo robaron no tengo como enseñárselos saben que creo que por ahí tengo uno viejo pero bueno es fácil de entender cuando vayan a poner el kipin cuando ves que está nuevecito no lo metan no lo metan así nada más no lo metan metanlo adentro de una bolsa también el kipin metanlo adentro de una bolsa y cuando lo metan adentro de una bolsa lo suben y ya de aquí lo laquean yo tengo un kipin por ahí creo pero necesito sacar un desmadre que tengo ahí pero voy a voy a lo que pasa que si tengo el kipin pero no puedo mostrarles como se pone porque como no tengo la llave y es una llave especial o sea como el que me robó mi kipin pues tiene una llave de estas especiales o sea yo tengo una llave especial para ese o sea si el el que me robó el kipin que fue un estudiante y que si se quien fue si se quien fue pero esta bien en la vida todo da vueltas este el el kipin tiene una llave que es especial tiene un código aquí en este tipo de llaves que son llaves especiales especiales no espaciales no del espacio especiales entonces este si yo pierdo la llave esta entonces me pueden mandar otra llave porque esos kipins tiene la misma numeración que el candado que se pone en la trailer y como yo me quedé con las dos llaves y el solo se robó el kipin a él no no le sirve para nada no le sirve para nada porque al momento de querer reclamar una llave como esa esa llave ya tiene un código y trae el registro que yo la tengo pero bueno tonterías entonces si les voy a enseñar en otro video como se mete el kipin pero no lo voy a poder conectar que no tengo la llave ese me lo encontré estaba nuevecito me lo encontré y como me lo encontré tirado este y se me daba nuevecito quien sabe porque como que alguien un chofer de los de los que no no pudo con ese trabajo aventó el trabajo y lo tiró en la basura entonces lo levanté estaba nuevecito yo levantando la basura pero es que si soy bien basurero si sirve pues a lo mejor entonces ya fui y ahí fue cuando pregunté oye sabes que mira me encontré este será que puedo mandarle hacer una llave dijo no eso está en un código ufa y el código es el mismo código porque los dientes esto es un código así aunque lo miren así de hecho todas las llaves es como un código como un código entonces este dijo ese kipin tiene tiene un código hasta para que es el mismo que le dan junto con el pedal con el que ponemos en las trailers entonces es muy difícil que puedas conseguir la llave de ese eso no te va a servir y yo pensé pobre baboso el que me lo robó lo mismo le han de haber dicho no te va a servir para nada pero bueno amigos este y bueno pues que más les quería comentar pues nada más eso que pues que perdonen la grabación que estoy haciendo con problemas con problemas técnicos estamos experimentando problemas técnicos y y ese teléfono si nomás le pega el calorcito empieza calor 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 o me da en el aire condicionado y ahí tengo que andar grabando así para pegado aquí en las ventilas del del aire del camión para que el señor no le dé el calor porque si le da el calor se desmaya se pone él solito en el slipper bueno amigos este ahí después les hago otro video y como les digo queda el compromiso ese de Roberto ya lo demás queda de Roberto yo hago a mi 100% lo que puedo ok por su atención muchas gracias vamos a darle la vuelta estoy grabando al revés al revés al revés viene este otro riffet que va a lavarse bueno por su atención muchas gracias gracias